Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja y la Mancomunidad de Municipalidades del Sur Occidente de la provincia de Loja, Bosque Seco, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las Mancomunidades del Ecuador, Nuevo Modelo de Gestión Territorial, del autor Ingeniero Vicente Solórzano. En esta tarde nos acompañan en la mesa directiva el economista Manuel Orbe, presidente de la Mancomunidad, doctor José Barbosa Corbacho, rector UTPL, y el ingeniero Vicente Solórzano, coordinador técnico de la Mancomunidad y autor del libro. Para iniciar, escuchamos las palabras de apertura del evento. Interviene el economista Manuel Orbe, presidente de la Mancomunidad. Gracias. Escrita, hablada, radial, televisiva. Señoras y señores, en calidad de presidente de la Mancomunidad Bosque Seco y como alcalde del Cantón Celica, les agradezco muy de veras por haberse dado cita a este magno acto de la publicación del segundo libro de Mancomunidades y Nueva Gestión. A la vez agradecerles, en nombre de todos los compañeros alcaldes de los cantones Puyango, Pindal, Zapotiño, Macaray y Paltas, que son parte de la Mancomunidad. Hubiéramos querido tenerlos aquí presentes, pero las obligaciones en cada uno de los GADS, las diferentes ocupaciones, ellos estuvieron el día de ayer en la sesión del Consejo Provincial y no han podido estar aquí presentes. Pero está mi persona, como presidente de la Mancomunidad, para representarlos. La Constitución, hoy en día, nos ha establecido con las competencias que nosotros, los GADS, ya sean parroquiales, cantonales, provinciales o regionales, tener la obligación de ir a satisfacer las grandes necesidades que tienen nuestras comunidades. Pero créanlo, la difícil situación económica que estamos atravesando, los fenómenos naturales, hoy en día, es duro afrontar y poder cumplir con todas las expectativas, que con toda seriedad y con toda angustia los moradores confían en nosotros. Es por eso que al darnos la norma, la base legal para establecernos a través de Mancomunidades, que quizás para muchos de nosotros es nuevo, pero créanlo, los trabajos grandes, que no podemos hacerlos solos, como municipios, como juntas parroquiales o consejos provinciales, hemos creído asumir este reto, de mancomunarnos, unirnos seis cantones de la provincia de Loja, que equivale al 40% de la aprobación en nuestra provincia, alrededor de 100.000 habitantes. Y recordando quizás más atrás, cuando nuestros asesores, nuestros abuelos, trabajaban allá en el agro, haciendo sus mingas, dando el brazo a brazo para conseguir los resultados y los objetivos realizados. Y es por eso que tenemos la suerte de contar con gente técnica, y de manera especial, Vicente es un ingeniero que ha estado trabajando por mucho tiempo en la coordinación de la Mancomunidad Bosque Seco. Él ha experimentado allá, en el campo, las grandes necesidades, los proyectos que son realizables, de acuerdo a cada uno de sus climas, de su zona tropical, fría o templada. Y en base también, complementando a las experiencias que ha tenido, a nivel nacional, en otras mancomunidades, a nivel internacional también, en el Perú, Bolivia, y también, últimamente, en Alemania, invitados por el Consejo Nacional de Competencias y la Fundación GIZ Alemana. Créanlo que todo este trabajo, complementado con los aportes técnicos de su equipo de trabajo de los municipios, hemos logrado que la Mancomunidad Bosque Seca sea conocido y reconocido a nivel nacional e internacional. Es por eso que en esta tarde, Vicente, como alcalde del Cantón Celica, como tu amigo, y como representante de la Mancomunidad, felicitarte muy de veras por este importante logro de publicar el segundo libro de las Mancomunidades, que van a servir para todas las personas que estamos incursionando en este tema. Y créanlo que, mancomunados, lograremos mejores días. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora interviene el economista Diego Lara, docente de UTPEL. Doctor José Barbosa, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, ingeniero de Economista, Manuel Orbe, presidente de la Mancomunidad Bosque Seco, ingeniero Luis Vicente Solórzano, autor del libro que este día se presenta, autoridades, señora subsecretaria de Desemplades, señores alcaldes, familiares de quien también el día de hoy lanza el libro, señoras y señores. El lanzar un libro, el sacar un nuevo libro, siempre va a ser para la academia motivo de celebración. Estuve revisando hace pocos minutos una página que actualiza en el mundo, a cada momento lo que va sucediendo, y uno de los que actualiza es el número de libros publicados. Hasta hace un momento se habían publicado en este año, y registrados por esta página, deben haber muchos más, 964.428 libros. Este sería el 429. Claro, y muchos de esos libros se editan, lamentablemente no en nuestras sociedades, sino en sociedades que tienen mucha más cultura sobre el tema libro, sobre el tema sobre escribir. La Universidad de Técnica Particular de Loja lidera, en el Ecuador, la producción científica y la producción literaria también. Con mucho gusto he aceptado el reto del autor para escribir unas palabras acerca, de una mirada desde la academia, acerca del libro Las Moncomunidades en el Ecuador. Una frase de Fernando Rielo, que es el fundador de los Misioneros y Misioneras y Dentes, que administra hace algunos años esta universidad, dice, no hagan solos lo que puedan hacer juntos. Esa frase resume los principios fundamentales de una mancomunidad. También es conocido que en innovación, uno de los principios claves es no intentar hacer cosas nuevas con viejas prácticas. Con la innovación, con el trabajo asociativo y la eficiencia, hoy en día es una constante en el mundo tan cambiante y de tantos retos. La institucionalidad pública y particularmente los gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador, tienen a su cargo varias competencias, como mecanismos de generar el desarrollo de los territorios y sus poblaciones. Sin embargo, las limitaciones en todos los órdenes, ya sea económica, técnica, logística, legal, no les permite cumplir a cabalidad con las demandas de servicios efectivos para sus territorios y poblaciones. Es ahí donde surge un modelo innovador llamado mancomunidad. Hoy en día, el desarrollo se sustenta en varios pilares, como la generación de conocimiento, la transferencia de este conocimiento, la vinculación con la colectividad, la relación con el medio ambiente, el dignificar al ser humano, el respetar la naturaleza, en fin, el caminar hacia la excelencia. Ese es el camino al desarrollo y ese es también el rol que tienen las universidades. La investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad. Nuestra universidad, la UTPL, trabaja liderando esto todos los días para poder aportar a este desarrollo en el Ecuador y en la región. Y en ese camino, nos encontramos muchos actores que caminamos el mismo rumbo y con similar esfuerzo. Uno de estos actores es justamente las mancomunidades y como referente de ellas, la mancomunidad bosque seco. Frente a estos nuevos escenarios de gestión territorial, las mancomunidades en Ecuador, desde la academia, tenemos también la responsabilidad de aportar a este desarrollo a través de la formación de talentos y el perfeccionamiento de las capacidades profesionales, que en función de las dinámicas y contextos locales, deberán involucrarse para el logro de los grandes objetivos de desarrollo de nuestros territorios, ya sea en el contexto local y también en el contexto global. En Ecuador, las mancomunidades se constituyen en una de las alternativas de gestión más efectiva y eficientes para asumir asociativamente sus competencias. En función de objetivos comunes, así tenemos mancomunidades que brindan servicios de agua potable, residuos sólidos, producción agropecuaria, tránsito, transporte terrestre, recaudación por servicios, protección de derechos, seguridad ciudadana, entre otras. Reconociendo como ventajas de este modelo la eficiencia y la optimización de los recursos económicos y potenciar las capacidades humanas y también el mejoramiento de los servicios y su cobertura. El trabajo asociativo mancomunado busca lograr ventajas de escala. Para ello, estratégicamente, debemos unirnos, asociarnos todos los sectores que nos consideramos actores del desarrollo y así sumar esfuerzos que en función de las capacidades y los roles institucionales podemos aportar para acelerar y sostener el desarrollo territorial y el desarrollo humano. Es por ello que la Mancomunidad Bosque Seco y la Universidad Técnica Particular de Loja son aliados estratégicos que comparten objetivos comunes en varias áreas del conocimiento y hacer institucional. Y en este caso, procurar el desarrollo social, ambiental y económico de las comunidades y poblaciones pertenecientes a la Mancomunidad Bosque Seco. Bajo este contexto, en los últimos años, son varios los programas y proyectos que la UTPL ha venido desarrollando con participación de nuestros investigadores, PhDs, doctorandos, maestrantes, técnicos y, por supuesto, también con el aporte de nuestros estudiantes. Nuestros biólogos siguen investigando sobre la flora y la fauna de este maravilloso bosque seco. Los químicos han encontrado formas innovadoras de extraer aceites esenciales y han descubierto propiedades de especies vegetales que son muy apreciadas para la industria. Los colegas de turismo han desarrollado propuestas de rutas y modelos turísticos que permitan desarrollar actividades productivas alternativas, aprovechando esa ventaja comparativa y competitiva que es el bosque seco y su reserva de biosfera. Con sus múltiples formas de atraer a turistas y visitantes, también nuestros colegas de medicina han aportado a mejorar la salud de los habitantes. Mis colegas de economía y de administración se encuentran trabajando en nuevos modelos empresariales y de creación de capacidades locales para que los habitantes de esta mancomunidad sean actores de su propio destino y en sus manos esté el desarrollo. Los colegas del área jurídica han apoyado en la normativa que es fundamental para un adecuado accionar de los GATS e instituciones públicas y privadas. En fin, muchas áreas de la UTPL están volcadas a lo que es la misión de nuestra universidad en este gran territorio y bajo el modelo de una gestión mancomunada. Uno de los proyectos emblemáticos que la UTPL ha podido desarrollar a partir de una de las especies que conforman el ecosistema del bosque seco es el proyecto de Palo Santo, que en unión con aliados fundamentales como Naturaleza y Cultura Internacional, como la Compañía Natura de Brasil, con el apoyo fundamental del Ministerio del Ambiente. Se desarrolla dentro del territorio de la mancomunidad este proyecto en la zona del Cantón Zapotillo. Este proyecto resume, a mi modo de ver, la razón de ser de una mancomunidad y también el rol de las universidades en el desarrollo de un territorio. Palo Santo es hoy un referente mundial, ha sido galardonado con premios internacionales. Esto nos ha hecho reflexionar en la importancia de construir un modelo que permita replicar esta experiencia en otros espacios y en otras comunidades. Este modelo lo hemos denominado aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, que vincula investigación, conservación, innovación, mercado, desarrollo empresarial y calidad de vida. Todo esto es un reto, reto que lo vemos más viable de ser posicionado y de ser replicado si en el camino nos encontramos con una gestión territorial adecuada y el modelo de mancomunidad es una de estos modelos que pueden ser muy importantes para completar este desarrollo. El Bosque Seco del Sur del Ecuador, que gracias al liderazgo de la mancomunidad Bosque Seco y apoyada por organismos públicos y privados, alcanzó en junio del 2014 la denominación de Reserva de Biósfera Mundial por parte de la UNESCO. Esto es una gran oportunidad para poder presentarla ante el mundo como un potencial de biodiversidad y de desarrollo humano. Estamos generando modelos de desarrollo que rompen el mito que existe entre la conservación y el desarrollo. Se cree que no puede haber desarrollo si no afectamos la conservación y si generamos conservación limitamos el desarrollo. Estamos dándonos cuenta que con modelos de estos se puede generar una mancomunidad. También allí y el desarrollo y la conservación van de la mano. Tenemos un regalo que este maravilloso ecosistema Bosque Seco nos brinda con una biodiversidad impresionante y llena de oportunidades. Debemos saber aprovecharlo, debemos cuidarlo y entregarlo así a nuestros hijos. Voy a tomarme unas palabras que nuestro rector el doctor José Barbosa nos dice siempre en las reuniones con los profesores. El doctor Barbosa dice si a la naturaleza la respetamos y la cuidamos ella nos contará sus secretos. Esos secretos servirán para generar desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven alrededor de esta biodiversidad. Desde la academia felicitamos este importante esfuerzo de Luis Vicente Solórzano quien continúa generando conocimiento sobre este tema tan apesionante como son las mancomunidades que ahora en este nuevo libro brinda información muy importante en temas jurídicos en temas administrativos y de gestión contadas desde la práctica diaria en la mancomunidad Bosque Seco. Estamos seguros que este documento será de mucha utilidad para las personas que directa o indirectamente están vinculadas con las mancomunidades y los consorcios. Aquellas que están ya constituidas en el Ecuador y para quienes tenemos el interés también de continuar apoyando e impulsando el desarrollo desde esta visión y el modelo de gestión mancomunada. Nuestro compromiso como universidad sigue. La UTPL está totalmente comprometida a continuar apoyando el desarrollo desde la cátedra, desde la investigación y desde la vinculación con la comunidad a través de la generación de transferencia de conocimiento, de la innovación que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de nuestra universidad, del emprendimiento en todas sus manifestaciones, en fin, del desarrollo mancomunado teniendo al ser humano como su actor principal. Finalmente, felicitaciones a Luis Vicente Solórzano por hacer ciencia, por dejar sentado el conocimiento y la experiencia en este libro, a la mancomunidad bosque seco que trabaja por construir un territorio fortalecido y por supuesto a mi universidad, a la UTPL por acoger este libro y publicarlo y también ponerlo a consideración de toda la sociedad. Muchísimas gracias. 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 A continuación, escuchamos las palabras del doctor Trotsky Guerrero, autor del prólogo del libro que hoy presentamos. Señor rector, autor del libro que va a ser prorrogado ahora en este momento. Mi punto de vista sobre el libro Las Mancomunidades en el Ecuador, nuevo modelo de gestión territorial. El ingeniero, colega y amigo Luis Vicente Solórzano ha hecho grandes esfuerzos académicos para analizar y proponer uno de los temas hoy en día más importantes en el ámbito del desarrollo local que las comunidades en el Ecuador como nuevo modelo de gestión territorial. No cabe duda que su interés en las mancomunidades y del bosque seco ha sido visto por quienes conocemos su espíritu técnico y académico y de quienes también analizamos y conocemos la realidad del agro y del desarrollo de loja y en cierta medida del Ecuador. Con su larga experiencia profesional en el tema de las mancomunidades Vicente escribe con bastante propiedad su propuesta y visión de este nuevo modelo que en este caso se sustenta en la actoría de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Su análisis conceptual jurídico y la relatoría del proceso vivido en la mancomunidad bosque seco nos conduce a entender y dimensionar los logros y logros de lo que significa trabajar unidos o asociados mancomunados. Para el bien de quienes demandamos un servicio de función de una competencia institucional ya sea regional provincial metropolitana municipal o parroquial. Por primera vez se habla de los gobiernos autónomos descentralizados y de su soberanía. Dice al respecto que en el Ecuador el nuevo contexto político social económico e institucional otorga mucho liderazgo a los gobiernos autónomos descentralizados cumpliendo un papel de facilitador de procesos servicios y de articulador de las demandas ciudadanas operando todo ello no como un fin sino como un medio para impulsar su deber ser. Una característica del libro es el concepto de las mancomunidades para el buen vivir para afianzar la gobernabilidad para planificar y no improvisar para entender dicha conceptualización en primer plano está el lograr ventajas de escala es decir que juntos si es posible conseguir lo que solos no se puede con ello se es más eficiente se optimiza y potencia los escasos recursos económicos y las capacidades humanas que disponen los GATS para el caso de la mancomunidad bosque seco el éxito de trabajo mancomunado ha sido identificar bien los objetivos y ejes a intervenir así los recursos naturales especialmente el agua de consumo humano en todas sus fases y la calidad ambiental orientada su accionar a dar solución al problema de los residuos sólidos también está presente el desarrollo económico el solidario dando énfasis a los emprendimientos productivos turismo sustentable y producción limpia y como eje articulador a la conectividad entre paréntesis vialidad acertadamente consideran a la capacitación como un eje transversal sobre la gobernanza el autor dice que desde el punto de vista de la conformación de la mancomunidad esta nace por objetos e intereses comunes de sus actores esto demuestra en buena gobernanza una buena buena gobernanza y sus ejecutorias se insertan en una dinámica que articula optimiza y potencia los roles que que roles y competencias institucionales GATS ya sea exclusivas o concurrentes en estricta vinculación con la sociedad civil hace un buen análisis jurídico sobre la constitución de las mancomunidades en Ecuador sus funciones y competencias tomando como base la constitución de la República del Ecuador el COTAD y resolución de consejo nacional de competencias pero también justifica la importancia de tener en reglamento un reglamento que norme la creación y el funcionamiento de las mancomunidades en el Ecuador además realiza un interesante análisis sobre las competencias que han motivado conformarse en 42 mancomunidades y consorcios en el país al respecto se identifican las siguientes competencias la cooperación internacional el fomento productivo la gestión pública el manejo de residuos sólidos el saneamiento ambiental el agua potable y alcantarillado el riego y drenaje el tránsito transporte terrestre y seguridad vial la vitalidad la gestión la vialidad la gestión de los servicios de prevención de riesgos socorro y extinción de incendios entre otros nos comenta el autor del libro que para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las mancomunidades y consorcios es imprescindible construir instrumentos técnicos jurídicos y administrativos que guíen el accionar como por ejemplo contar con el plan de fortalecimiento y desarrollo estatuto y reglamento marco orientador metodología para identificación de los programas y proyectos guía metodológica para el fortalecimiento institucional guía metodológica para el fortalecimiento organizacional en el territorio guía metodológica para sistematización de las experiencias realizadas además contar con los términos de referencia para la contratación del personal municipal realizar convenio entre el banco central del ecuador y las municipalidades el plan operativo anual entre otros es importante la caracterización y análisis del territorio mancomunado que realiza ya con ubica que realiza ya que ubica a la mancomunidad bosque seco en el contexto geográfico nacional y provincial ello sirvió para analizar las potencias y pormenores respecto a características socioeconómicas ambientales hidrográficas culturales servicios básicos del territorio los indicadores sociales la organización la importancia de los barrios y de las parroquias todo ello con un análisis muy objetivo también hace una síntesis del proceso mancomunado sobre todo porque nace y que se espera de la mancomunidad que se espera de la mancomunidad las ventajas y limitaciones del proceso mancomunado luego se centra en lo que es el marco orientador primario primando el proceso planificador orientado a establecer la visión misión los valores y principios que rigen su vida y cultura institucional argumenta la importancia del símbolo o identidad que identifica posesiona a la institución analiza desde el punto desde el potencial del ecosistema bosque seco con sus características en la flora y fauna además grafica y explica la estructura institucional para su accionar estableciendo los niveles político ejecutivo coordinador apoyo administrativo y el nivel operativo una parte interesante que imprime exporta el conocimiento y la experiencia vivida por la mancomunidad bosque seco es el análisis de la situación actual es decir que está en la actualidad ejecutando resolviendo apoyando como acciones el proceso mancomunado y cuál es su contribución a la adaptación y resiliencia al cambio climático entendiendo los procesos de restauración de los ecosistemas nacionales conservación de las fuentes hídricas gestión de los residuos sólidos gestión de aguas residuales producción limpia para consumo humano o la administración de la Reserva Mundial de Bióspera de Bosque Seco o quizá la gestión de un turismo sostenible que fuere que fuerte posicionamiento no con fuerte posicionamiento e incidencia desde la comunicación e información va concluyendo con la identificación de la acción a seguir y el reto que tiene en la mancomunidad para ello se presenta las los los ejes estratégicos gestión sostenida de los recursos naturales y calidad ambiental desarrollo económico solidario y la gestión concertada de la red vial con eje principal de fortalecimiento y desarrollo institucional además se da a una mirada al análisis de la sostenibilidad territorial binacional política económica técnica y técnica además hace mención a la importancia de establecer una red de conocimiento de las mancomunidades del ecuador como mecanismo de sostenibilidad y eficiencia todo ello permite permitirá trascender y lograr objetivos para los que fueran creados para los que fueran creados finalmente el autor a manera de conclusiones y recomendaciones que en síntesis es la capitalización de los aprendizajes o lecciones con lo cual brinda algunos elementos que merecen ser considerados para potenciarlos en los aspectos positivos y para avanzar más rápidamente sin cometer errores propios de un proceso nuevo y de tanta expectativa como el modelo de gestión mancomunado que según él alimentan el accionar hacia la consecución de grandes objetivos anhelos y aspiraciones que este modelo de gestión territorial nos brinda para aportar el buen vivir de las poblaciones gracias gracias previo a escuchar la intervención del autor me permito leer los aspectos más importantes de su trayectoria ingeniero vicente solórzano realizó sus estudios primarios secundarios y universitarios en la ciudad de loja es ingeniero agrónomo licenciado en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la república del ecuador para fortalecer su formación profesional estudió varios cursos diplomados en egipto cuba bolivia perú costa rica alemania ecuador también realizó la maestría en gestión para el desarrollo sustentable en la república de chile su experiencia profesional se sustenta desde la investigación agropecuaria la cátedra universitaria la coordinación de programas y proyectos la asesoría en organismos internacionales servidor público en calidad de directivo institucional conferencista en varios eventos nacionales e internacionales sobre el tema de mancomunidades de certificación y bosque seco también ha intervenido en la dirigencia gremial actualmente se desempeña como coordinador técnico de la mancomunidad de municipalidades del suroccidente de la provincia de loja bosque seco de esta manera damos paso al ingeniero vicente solórzano autor del libro las mancomunidades en el ecuador nuevo modelo de gestión territorial muy buenas noches con todas y con todos aquí presentes doctor jose barbosa corbacho rector canciller de la unidad técnica particular de loja economista manuel orbe jumbo presidente de la mancomunidad bosque seco y alcalde del cantón celica doctor trotsky guerrero carrión autor del prólogo del libro economista diego lara autor y comentarista del libro señor alcalde del cantón de quilanga autoridades del ejecutivo de la zona 7 ingeniero magda salazar subsecretaria de semplades ingeniero plasencia coordinador zonal del ministerio del ambiente autoridades todas también quiero dar un especial saludo la doctora carmen elena de janón y el doctor luis díaz directivos de esgrin una institución internacional bienvenidos estimados amigas estimados amigos queridos familiares amigos de los medios de comunicación en primera instancia expreso a todos ustedes mi gratitud con la bondad de aceptar la invitación que les hemos formulado para que sean partícipes de este acto que muy gentilmente la universidad técnica particular de loja ha programado para hacer la presentación de este mi nuevo trabajo el libro las mancomunidades en el ecuador nuevo modelo de gestión territorial en verdad este gesto vuestro lo guardaré en mis entrañas en verdad que es en verdad que una vez que he terminado de escribir el libro miro hacia atrás y reflexiono sobre cuáles han sido las razones que me motivaron a escribir la principal es que siento que una forma de retribuir lo bueno que la vida me ha brindado en el camino del desarrollo de los pueblos es compartir el conocimiento con las actuales y futuras generaciones tengo que reconocer que he aprendido mucho sobre el proceso de elaboración del libro y animo a todos ustedes a que se embarquen en un proyecto de ese tipo no todos tenemos la capacidad de escribir como Cervantes García Márquez o Benjamín Carrión eso es verdad pero todo el mundo no es como Pelé como Maradona o como Messi y por esa razón la gente no deja de jugar al fútbol siempre he tenido un enorme respeto a la escritura y lo sigo teniendo como la mayoría de la gente pero ese respeto no puede convertirse en un complejo de inferioridad escribir un libro no es una tarea fácil aunque así tremendamente apasionante es un proceso complicado que requiere de una gran fuerza y voluntad y paciencia muchos han escuchado el dicho del poeta cubano José Martí que para trascender en la vida hay que hacer tres cosas escribir un libro plantar un árbol y tener un hijo pero muy poco sabemos el porqué de ese pensamiento escribir un libro hace referencia al saber y al conocimiento que puede dejar alguna persona tras estudios o investigaciones sin embargo dicho conocimiento debe ser beneficioso y provechoso para la gente plantar un árbol la persona que planta un árbol o pone la semilla del mismo para que crezca será recompensada cada vez que una persona coma el fruto del árbol repose bajo su sombra o pueda beneficiarse de cualquier forma tener un hijo cuando envejecemos nuestros hijos van a cuidar de nosotros y cuando morimos ellos van a ser nuestro legado nuestra descendencia por ello considero de fundamental importancia que en este trayecto del camino de mi vida profesional pueda dar una mirada a lo realizado y brindar algunos aportes para fortalecer y desarrollar el conocimiento sobre uno de los temas que me apasiona y que es muy nuevo en el Ecuador las mancomunidades así como también compartir la experiencia del proceso mancomunado que están llevando seis municipalidades que libre y voluntariamente tomaron la histórica decisión de crear y ser parte de la mancomunidad de municipalidades del suroccidente de la provincia de Loja denominada Bosque Seco para desde allí seguir impulsando un nuevo modelo de gestión territorial en la implementación de la política pública las competencias exclusivas y concurrentes en el proceso de descentralización y desconcentración a través de los gobiernos autónomos descentralizados municipales que satisfacción más grande poder decir que desde el sur del Ecuador desde esta loja querida estemos generando este nuevo conocimiento a nuestro entender este libro que el día de hoy lo presentamos es el segundo en el Ecuador sobre el tema de mancomunidades ya que en el año 2007 dimos al país los primeros insumos en la construcción de un conocimiento y pensamiento sobre el tema de mancomunidades cuando presentamos el libro mancomunidad de gobiernos seccionales asociatividad para el desarrollo local escrito por mi buen amigo Marco Polo Ceballos y mi persona en Ecuador en el marco de las reformas constitucionales que está desarrollando un proceso sociopolítico histórico impulsado por el gobierno nacional que se refleja en los contenidos de la constitución de la república del Ecuador en ello se inscriben las mancomunidades de gobiernos autónomos descentralizados antes gobiernos seccionales conceptualmente la mancomunidad se constituye en una alternativa viable que tienen los gobiernos autónomos centralizados para enfrentar juntos los problemas y encarar desafíos de manera concertada esta capacidad mancomunada expresa una práctica solidaria de vivir y trabajar juntos para la realización de planes programas y proyectos en función de objetivos comunes pero siempre transparentando sus intereses es decir lograr las ventajas de escala lo que solos no podemos si poseemos entre varios con ellos también poder ser más eficientes en la gestión pública optimizando los pocos recursos económicos que disponen los gobiernos autónomos y potenciando las capacidades humanas la mancomunidad no es un nivel de gobierno es una instancia de apoyo a la gestión de los GAT además la mancomunidad en sí no es el fin sino el medio para lograr el desarrollo local hacia la construcción del buen vivir con este nuevo libro pretendo seguir abonando con más conocimiento para aquellas personas e instituciones que tienen interés sobre las mancomunidades y consorcios ahora con más experiencia desde una práctica diaria combinado con otros insumos que resulta interesante retomarlos como elementos conceptuales técnicos y jurídicos para que sean considerados y aplicados en cualquier mancomunidad y o consorcio en el Ecuador intento dar a conocer el proceso de creación y funcionamiento las acciones prácticas y estratégicas enmarcadas en un contexto regional y local un elemento importante es todo el análisis que se realiza a las mancomunidades en el marco de la descentralización y autonomías de igual manera su rol en el proceso de planificación de sus competencias funciones y facultades de los GAT municipales en el Ecuador se profundiza el tema hasta llegar al análisis del modelo de desarrollo mancomunado para el buen vivir además se aborda los ámbitos de gobernabilidad y gobernanza en las mancomunidades un elemento fundamental analizado es la viabilidad legal para la conformación de mancomunidades en cualquier nivel de gobierno sea regional provincial cantonal y o parroquial en esta misma línea se hace un análisis jurídico de la intervención de las mancomunidades en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes se aborda además la importancia de contar con un reglamento que norme la creación y el funcionamiento de las mancomunidades en el Ecuador termina esta parte con los procedimientos para la inscripción de las mancomunidades ante el registro oficial y el consejo nacional de competencias se hace una síntesis del proceso mancomunado es decir ¿por qué nacen las mancomunidades? ¿qué esperamos de una mancomunidad? las ventajas y las limitaciones del proceso mancomunado es importante conocer también el marco orientador aquí se describe la visión misión valores principios y objetivos que debe formularse en una mancomunidad además se analiza la estructura orgánica y funcional que opera con sus niveles político ejecutivo coordinador unidad de apoyo administrativo y el nivel operativo rápidamente se hace referencia a la importancia de contar con una caracterización del territorio mancomunado en los ámbitos social económico cultural ambiental hídrico etcétera además describo la situación actual del proceso mancomunado bosque seco es decir las acciones más relevantes que viene realizando y su contribución a la adaptación y resiliencia al cambio climático acción que le ha permitido su posicionamiento un punto importante es el análisis de sostenibilidad de la mancomunidad en los ámbitos territorial y binacional política económica y técnica además se analiza la importancia de contar con una red de conocimiento en las mancomunidades y consorcios del ecuador como mecanismo de sostenibilidad y eficiencia también describo algunas conclusiones y lecciones que en estos años he capitalizado como aprendizajes se presenta una asignatura y términos de palabras utilizadas al igual que la bibliografía finalmente están los anexos aquí se presenta varios documentos modelos de documentos jurídicos y administrativos ya validados para darle sostenibilidad y organizidad a las mancomunidades no solamente en el ecuador sino no solamente en loja sino en todo el ecuador me sentiría muy honrado saber que esta obra formará parte de sus bibliotecas personales e institucionales pero también manifiesto que estaré preso para recibir sus comentarios interactuar puntos de vista y aportes para ir perfeccionando este conocimiento que sin lugar a duda está en un proceso de construcción uno de los principios que rigen mi vida es la gratitud por ello considero demasiado justo que exprese las gracias para una institución que siendo tan nueva esté ya haciendo historia en el ecuador la mancomunidad bosque seco a su presidente economista Manuel Orbejumbo a su directorio en la persona de los subalcaldes y alcaldesa por todo el apoyo brindado y permitirme que siga brindando mi aporte para el desarrollo de los pueblos del sur occidente de la provincia de loja extiendo también las gracias para mis compañeros y compañeras que hacemos de esa mancomunidad el mejor referente del nuevo modelo de gestión territorial en la misma proporción también agradezco a la universidad técnica particular de loja en la persona de su señor rector quien es un apasionado de estos procesos de desarrollo local de forma mancomunada con ello ello ha demostrado con varios proyectos que juntamente con la mancomunidad bosque seco hemos realizado y lo seguimos ejecutando pero también mi gratitud eterna por el apoyo para esta publicación y excelente acto de presentación de este libro aquí también hay personas de esta noble institución que merecen mi reconocimiento la doctora Loreto Loreto Sáenz Peso la economista Diego Lara León y al personal de Diloja empresa editora del libro también agradezco a la fundación Geifer Ecuador por brindarnos parte del financiamiento para la publicación de este libro gracias a la doctora Rosa Rodríguez y a su equipo técnico por tanta bondad gracias al ingeniero Marco Polo Ceballos por la revisión técnica a mi hijo Javier Solórzano por el diseño de la portada al doctor Trotsky de la tercera ocasión por el prólogo que abre las páginas e incita a descubrir en su interior este nuevo conocimiento es demasiado justo decir que este libro lo dedique a las fuentes de mi inspiración superación y trabajo mi familia en toda la amplitud de la palabra a mi pueblo que me sigue brindando la oportunidad de acompañar y compartir esos conocimientos y acciones llenas de pasión por seguir construyendo un presente y futuro de paz bienestar y justicia y por supuesto a todos ustedes distinguidos amigos y amigas que se han dignado acompañarme en este importante acto disfruten de esta obra disculpad muchas gracias en este momento escuchamos las palabras del doctor José Barbosa Corbacho rector UTPL en primer lugar quiero dar mi felicitación precisamente al autor del libro un libro que además me parece maravillosamente editado muy bien diseñado verdaderamente desde que conocí a la mancomunidad me di cuenta de que había algo especial en ella y que precisamente el trabajo precisamente del presidente de la mancomunidad de todos los yo creo que la unión que he visto también de los alcaldes de todos los quienes conforman la mancomunidad me ha hecho que cada vez que hablo con alguien en el ámbito del sector público en efecto la universidad y yo particularmente también pues tiene una vocación por hacer llegar el desarrollo a los lugares más alejados de los grandes núcleos de población sabemos que el futuro no está en que tengamos urbes más grandes no está en que tengamos grandes cantidades donde realmente los servicios puedan ser económicos y buenos porque donde hay calidad de vida es precisamente en un lugar donde hay la biodiversidad y estamos en contacto más con la naturaleza que con algo que nosotros hemos modificado de la naturaleza que es el cemento y esa acumulación juntándose junto con la ingeniería y con muchas cosas pero que en definitiva parece que nos invita a fijarnos más en las cosas que en la naturaleza y sobre todo en las personas las sociedades no la constituyen los edificios sino las personas el desarrollo no tiene por qué ser de una manera que nos lo expliquen así vayamos a crecer en todas estas cosas en grandes obras por supuesto que tenemos que y las necesitamos pero el hecho de que existan las mancomunidades y el hecho además de haberles conocido es lo que me hace ver lo valioso que es que las instituciones públicas GATS los municipios los cantones se unan porque es absolutamente necesario al fin y al cabo todas las actividades las hacemos los seres humanos no la hace uno dice no tengo economía yo digo mire yo no sé qué economía tendrían en el antiguo Egipto pero hicieron unas cosas maravillosas que todavía nosotros no podemos hacer y uno dice dónde está la energía la energía está en el ser humano en cada uno de nosotros pero no se pueden emprender grandes obras sino juntos y cada cual aportando lo específico lo bueno lo virtuoso las capacidades de cada uno nos han enseñado a que entremos en la competencia más que en la colaboración parece que tenemos que ser los primeros cuando sí es cierto que uno dice quién es y cuando aparecen puestos yo soy rector también de la universidad pero cuando alguien me pregunta oiga y usted qué es el que gobierna la universidad digo no yo soy el primero que sirve a la universidad porque en definitiva las personas que estamos en puestos de responsabilidad no somos los que hacemos las cosas los que hacen como se construye una sociedad es realmente con lo que hace cada uno de los ciudadanos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es cómo organizo cómo ayudo a que el progreso o la idea que tengo de nuestro futuro lo construya cada uno porque es su futuro no es por otra cosa es que es mi futuro es que es mi casa y es que es mi vida y es la vida de mi familia pero una familia no puede vivir bien si no hay otras familias alrededor porque nunca voy a entender o nunca voy a aprender que puede que haya mejores formas de relacionarse si no me fijo también en las personas de al lado pero para aprender no para criticar claro que las cosas se pueden hacer mal pero tengo que decir cada vez que pongo ejemplo digo yo he visto actuar esta mancomunidad de bosque seco y creo que es un ejemplo para todo el país usted lo ha dicho pero yo soy el primer convencido no porque ustedes me hayan convencido porque he estado en actos con lo que ustedes hacen con lo que ustedes defienden con lo que en donde ustedes ponen la vida por lo tanto que tengo que decir yo creo que el futuro del Ecuador descansa precisamente en las mancomunidades y además en las mancomunidades que no tienen por qué ser las capitales de las provincias claro que las capitales de provincias hay algunas que son grandes pero muchas son pequeñas también Ecuador y yo creo que Latinoamérica se está jugando su futuro en lugares como el bosque seco en lugares como la Amazonía en lugares alejados de los grandes núcleos de población yo digo ahí está la verdadera vida no atrapados por una vorágine de la que no podemos salir naturalmente generar una comunidad o una mancomunidad necesita que nos unamos los unos a los otros y es el ejercicio de la libertad tanto de las instituciones como de las personas mejor dicho primero las personas luego las instituciones porque la libertad no la tienen las instituciones entre comillas ¿no? sino la tienen las personas que hacen las instituciones y que son capaces de llevar proyectos grandes hacia adelante así que cuando uno ve eso dice el futuro tiene que ser así de que trabajemos juntos de que veamos nuestro futuro juntos y que veamos qué papel juego yo en este cuerpo en este cuerpo porque a mí me gusta a veces poner el ejemplo de la unión del agua o mejor dicho del agua que es la unión de dos elementos oxígeno e hidrógeno pero uno dice ¿qué pasa con el agua cuando es si si el oxígeno y el hidrógeno son gases ¿cómo es posible que cuando se juntan resulta que es un fluido? no tiene las mismas propiedades ni características es simplemente algo distinto ya no es la suma de sus propiedades es que juntos tienen nuevas propiedades que no es simplemente suma sino que al unirse empiezan a ser hasta incluso el origen de la vida ni el oxígeno ni el hidrógeno por separado podrían haber generado los primeros elementos que generaron la vida en nuestro universo o por lo menos en nuestro planeta no sé si en otro universo en otros planetas allá pero la cuestión está dice ¿qué cosa? y uno dice tengo que renunciar a mis características como yo solo cuando me junto con otro porque si no renuncio puede que no me dé cuenta de que unido tengo o puedo tener otras características distintas totalmente distintas que la suma de los bienes o de las características del uno y del otro así que cuando uno piensa eso dice no nuestra manera de unirnos tiene que ser tal que realmente no sea una suma sino que seamos una nueva realidad es la única manera de poder progresar generando una nueva realidad porque si vamos solo como uno seremos individualidades que en cuanto alguien ponga un cuchillo nos va a separar y de hecho eso se produce muy a menudo en las sociedades en el que algo empieza a separar a uno de otro ¿cuántas veces? ¿no? es así pero la cuestión está la unidad de nuestros sueños incluso va a fortalecer más a cada una de las unidades más pequeñas si soñamos juntos si caminamos juntos si realmente nos ayudamos los unos a los otros bueno lo decía también Diego en el sentido de solos o no hagamos por separado lo que podamos hacer juntos porque realmente cuando juntamos no tenemos que decir junto solamente mis fuerzas porque mis fuerzas son físicas junto también mis sueños y los aporto a la comunidad de tal manera que yo sea también el que incluso cuida el sueño y cuida el progreso en ese aspecto que soy capaz de descubrir porque lo tengo porque lo he soñado porque casi lo visualizo porque soy capaz de llevarlo adelante y de procurar que otras personas conmigo vayan adelante eso ilusiona y lo que ustedes hacen ilusiona y lo que has hecho ilusiona porque creo que verdaderamente es algo además que lo han experimentado que lo han vivido y tiene hasta modelos concretos dice así caminamos no es que no se pueda caminar por otro camino no es que no se pueda caminar por otro camino pero están diciendo estás diciendo así caminamos y a este destino llegamos y yo tengo que decir que es un destino o por lo menos todavía es un camino porque el destino siempre está más allá siempre siempre cuando llegamos al primer escalón nos damos cuenta que es que hay otro y cuando llegamos al primer piso ojalá siempre veamos que hay otra escalera que nos lleva al segundo así que esos son los planes subo al primero al segundo y realmente se pueden subir grandes alturas escalón a escalón a veces nos hacen decir nos hacen o nos piden que nos vayamos ya al segundo piso sin pasar por las escaleras pero nosotros tenemos que saber que es muy sano y además mucho más suave subir por la escalera que intentar dando saltos porque la técnica de las escaleras es magnífica paso a paso y el paso no se da sino desde el sitio desde donde se está a veces se nos pide usted tiene que estar allí en dos segundos y usted dice bueno lo voy a intentar corro pero al final llegaré pues yo que sé en siete segundos ocho segundos diez segundos treinta segundos dos minutos pero llego que es lo importante dice y los dos segundos llegaste mal perdóneme lo único que me va a servir es que llego cuando ya llegue allí ya pondré a actuar de la manera y con las capacidades que tenemos no nos desesperemos nunca cuando creamos que la meta está lejos si vamos en buena dirección y aquí tienes uno de los ¿no? lo que lo que dice yo creo que Rousseau que dos caminos hay de ¿no? dos maneras de de llegar a un destino dice ir más deprisa que otros dice o escoger el buen camino y yo creo que ustedes han escogido el buen camino así que muchísimas felicidades además por su trabajo por su esfuerzo no quiero cansarles y porque creo que es un libro interesante he ido ojeándolo he visto además que comienza con frases inspiradoras en cada uno de los por lo menos de los apartados o de los capítulos y creo que es eso que las cosas que hagamos tienen que tener un alma una inspiración y eso lo hace todo más humano has aportado eso la humanidad precisamente a un instrumento jurídico o a un instrumento que es ayuda para generar otras mancomunidades así que ese compartir el conocimiento es de las cosas que Dios bendice en el día de hoy digamos que hay una como yo soy sacerdote y digo la misa todos los días hoy hablaba simplemente de algunas el evangelio sobre una cosa y es simplemente de decir oiga maestro le dicen los discípulos al maestro dice que hemos visto a alguien echar demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido dice no lo hagan nunca que si están hablando y si están haciendo el bien en mi nombre nunca van a hablar mal hay otros que hablarán mal pero solo son los que realmente lo que quieren es destruir no hacer el bien cualquier persona que haga el bien y termino yo termino ya porque si no me lío Fernando Rielo tiene una frase yo tuve la vocación de ser de trabajar en una yo diría la generación de un de un comienzo de la primera asociación para el voluntariado en España porque del voluntariado no había nada como para unir asociaciones y tenía cuestiones de colaboración con otros países pero la cuestión está en que decía decía el fundador de los misioneros occidentes no le debes negar a ningún ser humano la posibilidad de entregar un bien del cual se juzga poseedor no es un competidor es alguien que está contribuyendo al mismo bien desde cualquiera de las instancias desde otro desde otra mirada pero que realmente sea un bien que nos vaya dirigiendo hacia un mundo mejor y además con muchos sueños compartidos que seguro que se generará se generará esa vida intensa y sobre todo buenos servicios de calidad de salud de educación y de economía porque al fin y al cabo la economía es un medio de cambio pero los que hacen las cosas naturalmente son los seres humanos el dinero no hace nada solamente descansa en el banco o descansa o se va o es demasiado voluble y se va de una mano a otra así que eso no es la capacidad de trabajar y de transformar la sociedad la tenemos cada uno de nosotros muchísimas gracias felicidades por un trabajo excelente ahora interviene el ingeniero Diego Aguirre miembro de la Man Comunidad Bosque Seco Buenas noches con todos y todas distinguido y apreciado compañero Vicente Solórzano autor del libro estimado José Barbosa rector de la Universidad técnica particular de Loja economista Manuel Orbe presidente de la Man Comunidad Bosque Seco distinguidas autoridades representantes de las diferentes instituciones que hoy nos acompañan señoras y señores compañeros es para mí muy honroso y sobre todo es un gran honor poderme dirigir a ustedes a nombre de quienes conformamos el equipo administrativo y técnico de la Man Comunidad Bosque Seco principalmente para hacer hacernos presente con algo significativo con un reconocimiento que básicamente quiere expresar nuestro sentir de admiración nuestro sentir de afecto y principalmente de cariño a nuestro compañero Vicente es el tema de la coordinación el tema de la gestión sobre todo orientados a un manejo adecuado de las políticas públicas principalmente enfocados a un bienestar y sobre todo con metas claras para una colectividad más armónica principalmente dentro de nuestro sector en la zona del Bosque Seco nos ha demostrado a través de la figura del compañero Vicente de que es posible soñar en un cambio a visionarnos a diferentes aspectos que permitan de que como colectividad y sobre todo en el tema de los municipios podernos unir para manejar de manera adecuada y sobre todo a través de principios y de valores de colaboración de gestión adecuada un sistema en el que nos permita buscar ese desarrollo que tanto como municipios como instituciones estamos tratando de buscar el crear un libro el poder escribir un libro es como tener un nacimiento de un hijo y en este sentido estamos y principalmente Vicente estamos dejando un legado para las futuras generaciones el poder ver de que a través de este texto sobre todo nos da orientaciones adecuadas principalmente para orientarnos a un nivel de gestión más adecuado nos permite ver impregnado aquí los saberes los conocimientos y para nosotros eso es muy enriquecedor y sobre todo muy grato poderlo reconocer reitero a nombre de nuestros compañeros que conformamos la parte administrativa y técnica nuestra más sincera felicitación Vicente y nos queremos hacer presentes con un reconocimiento muchas gracias a continuación tenemos la intervención musical de la rondalla UTPL bajo la dirección del maestro Javier Cinche su participación en diversos ámbitos ha permitido conocer valorar y fortalecer la identidad tanto nacional como de esta América mestiza que tiene el canto y sus instrumentos los mejores códigos artísticos de comunicación y la manera más flexible de llegar al corazón humano anhelante defectos y recuerdos es así que recibimos a la rondalla UTPL aplausos aplausos dos 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 Pequeña ciudadana Has llegado a vivir Con la sonrisa dulce Y la boca encendida Y yo he puesto en mi alma Silenciosa y tranquila A soñar a las sombras De tus largas pestañas A soñar a las sombras De tus largas pestañas Heroico te negué La entrada a mi pecho Mientras mis fuerzas de hombre Pudieron resistirse Pero tú me venciste Y hoy estoy en tus manos Como la blanda cera En manos de un artista Como la blanda cera En manos de un artista Dejó y que mi palabra El amor se te acerque Y te diga al oído La verdad de mi alma Mi devoción ardiente Por tu rostro moreno Por tus manos de selva Y tu cuerpo pequeño Con tus manos de selva Y tu cuerpo pequeño Heroico te negué La entrada a la entrada a mi pecho Mientras mis fuerzas de hombre Pudieron resistirse Pudieron resistirse Pero tú me venciste Y hoy estoy en tus manos Como la blanda cera En manos de un artista Como la blanda cera En manos de un artista Muy buenas noches Es un gusto para quienes Hacemos la rondalla La Universidad Técnica Particular de Loja Unirnos a este acto Muy cultural Loja que siempre se ha Destacado por La parte cultural Artística En esta ocasión Estamos Muy Gustosos de intervenir También en el lanzamiento De este libro Habíamos preparado estas canciones Para ustedes con mucho cariño Esperando que la acepten Y también como un aporte más A la cultura nuestra Con mucho cariño para ustedes Gracias 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 Bien, muchas gracias. Nuevamente reiterando que es un honor estar para el lanzamiento de este libro. Muchas felicitaciones a su escritor. Y también que quede constancia de que las futuras generaciones tienen un puntal más en el cual apoyarse como para poder Loja siempre seguir creando o seguir generando esa cultura. Para despedirnos vamos a dedicarles una canción que también es conocida ya como un himno nuestro, con mucho cariño para ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Agradecemos la participación de la rondalla UTPL Y de esta manera hemos concluido este importante evento Agradecemos su presencia, gracias y muy buenas noches Gracias por ver el video